Selena Gomez se convierte en un héroe al cumplir el mayor deseo de un fan. Así como lo escucha, Selena Gomez se ganó el corazón de internet después de que respondiera al deseo de un fan afectado por el cáncer que quería conocer a la estrella. Todo fue gracias a la magia de TikTok y al cariño de sus seguidores. Todo empezó cuando Timothy Bobrovsky publicara un video expresando su más grande deseo al conocer a la cantante. Al respecto dijo, tengo cáncer en etapa 4, en los pulmones, la pierna y en todas partes. Realmente necesito su ayuda para hacer realidad los sueños de mi infancia. Después explicó que era súper fan de Selena Gomez y que realmente uno de sus mayores deseos era conocer a la cantante o tener alguna clase de acercamiento a ella. Al respecto dijo, si saben algo sobre mí sabrán que soy el fan número uno de Selena Gomez. Todo lo juro por Dios. Uno de los elementos de mi lista de cosas por hacer desde que me enteré que tenía cáncer, ha sido conocer a Selena Gomez o simplemente que ella sepa de mi existencia. Incluso si ella viera este video, sinceramente podría morir en paz. No tenemos make a wish en Canadá, así que realmente no puedo hacer eso. Este es mi pequeño pide un deseo, así que por favor háganlo realidad por mí. Y sí, eso fue exactamente lo que sucedió, ya que el video se convirtió en viral, obteniendo más de 5.8 millones de vistas y más de 850 mil likes. Además de acumular 54 mil comentarios, incluido entre ellos uno de la mejor amiga de Selena, la modelo Nicola Pelsbeckham, quien respondió diciendo, se lo envié, agregando los emojis de caritas con corazones y caritas llorando. Y vaya que todo esto dio resultado, ya que Selena no solamente reaccionó al video, sino incluso se puso en contacto con el joven. Timothy compartió un video ahora expresando su gratitud a todas aquellas personas que hicieron posible su sueño, diciendo, no puedo creer que esto sea la vida real. Muchas gracias a todos, no saben cuánto significó esto para mí. Literalmente me encuentro en shock y todo fue gracias a ustedes. Timothy terminó el video diciendo que estará en la ciudad de Los Ángeles y que espera poder reunirse con Selena en un futuro no muy lejano. La reacción de los fans no se hizo esperar, felicitando a Selena por su humildad, pero sobre todo agradeciéndole que se haya convertido en un nada madrina, haciendo realidad el sueño de este joven. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.